Y yo... Yo pienso que si te fueras de esta casa... No sé, sabés que aquí hay gente que no te quiere y no me gustaría que sufras. No me mientas, doña. ¿A usted no se le ocurrió eso? Su nieto quiere rajarme. No. ¿Su hijo? No. Ya sé, el tero ese que se casó con su nieto le vino a llorar para que me raje. No, nadie, nadie. ¿Entonces quién? Veo que me conoces bien, ¿eh? Por supuesto que la conozco. A usted jamás se le ocurriría pedirme que me vaya. ¿Y si es por tu bien? Doña, por favor, deje que yo me fije en dónde está mi bien. Dígame, ¿quién fue? Sergio Dos. ¿Qué quiere? Y él piensa que si vos seguís viviendo acá... Mire, doña, no se preocupe. Yo me voy a ir de esta casa vestida de blanco y de su brazo. ¿De mi brazo? ¿Eh? Sí. ¿O qué? ¿Usted no va a ser mi madrina de casorio? ¿Eh? ¿Sí que te vas a casar con Sergio? Bueno, no sé, en algún momento, no sé yo. En algún momento... Lejos. En algún momento. Lo importante acá es saber si usted va a ser o no va a ser mi madrina. Vení, tontita, vení, abrázame. Claro, claro que quiero ser tu madrina. Tu madrina. Y tu abuela. Así es, abuelita. Sí. Sergio, yo no quiero ser grosero, pero te digo la verdad, tengo muchísimas cosas que terminar antes del casamiento. ¿Qué casamiento? De mi tío, Damián. Ah, sí, 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 de ese caso de tu tío. Bueno, no te voy a entretener mucho. Te quiero hablar de Milagros. Otra vez, ya sabés que no hables. Sí, ya sé, ya sé que vos no hablás de temas personales en la empresa, pero no te pido que hables. ¿Eh? Me vas a escuchar. Bueno, dale. Milagros y yo somos novios. ¿Querés que te felicite? No, quiero que te dejes de joder. ¿Perdón? Quiero que no la molestes más, que no la acoses más. Vos estás casado, Ivo. Mili está conmigo y está bien. ¿Vos estás muy seguro de que ella está conmigo? A vos no te importa eso, te juro, no te importa. Lo único que te tiene que importar es que no quiero que la molestes más. Que te abras y que la dejes en paz, ¿entendiste? ¿Y si no la dejo en paz, qué pasa? ¿Me va a pasar algo? No sé. Te digo la verdad, no sé qué te puede pasar, Ivo. Pero yo no me voy a quedar con los brazos cruzados. Perdón, ¿me repite lo que dijo? Sí, cómo no. Mire, me dijo que de esta casa únicamente iba a salir con el vestido de novia. ¿De novia? De novia, sí. ¿Y no le dijo con quién piensa casarse? Sí. ¿Y es un secreto? No. ¿Y por qué no me lo dice? No me preguntaste. Tiene razón. Bueno, tiene razón. Se lo pregunto ahora. ¿Con vos? Conmigo. ¿Usted dice casarse conmigo? No, 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 no lo digo yo. Lo dijo ella. ¿Vos la querés mucho, verdad? Sí. Más, más que mucho. Demasiado, diría yo. En cuestiones del amor, nunca es demasiado. No. Es verdad, tiene razón. ¿Le puedo preguntar una cosita más? Sí, sí, claro. ¿Usted la ve enamorada, Billy? ¿Enamorada? Sí, claro. Claro que la veo enamorada. Qué bajón, chicoelos. Ahora que Marta va a ser la esposa del señor Damián, se va a poner insoportable. ¿Más todavía? La verdad que tenés razón, más no se puede. Bueno, che, cambia esa cara, no te preocupes. Mira, entre las dos la vamos a tomar a esa. Ay, pero es que me importa, Marta, a mí. Estoy preocupada por Chamuco. Ah, joder a veces, hijita. Si ustedes dos se hubieran cuidado, ahora el Chamuco no tendría que estar trabajando como un loco. Escúchame, ¿cómo no te cuidaste? ¿Para qué sirven los preservativos, eh? Y para no contagiarte de nada. Eso. ¿Qué me quiere decir? Que yo me contagio un embarazo, nena. No, tonta. Lo que te queremos decir es que lo lógico era haberte cuidado. No solo para no quedar embarazada. ¿No viste la propaganda de la tele? El SIDA nos afecta a todos. Que yo me lo encontré en mi propia cama, con mi mejor amiga. ¿Y si yo te digo que todo eso lo inventó tu viejo? ¿Qué? Sí. Lo inventó para separarte de él. ¿Vos estás loco, Pablo? No, pero es así. ¿Estás loco? No, no, estás loco. Mili, ¿cómo andás? No tan bien como vos. Me enteré que estás saliendo con la hermana de tu primita. ¿Saliendo? Estoy de novio. Ah, bueno. Esperemos que esta vez no me dejen plantado, ¿no? En la iglesia. No. No, no te van a dejar. Esperemos. Si la tormenta viene por la derecha, Pablito se va por la izquierda. ¿Qué dijo el peradol? Que te quiere mucho. Me encanta ver primos que se quieran tanto. No, eh, eh, eh. ¿Vos te la ves con... No, 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 no. Es otra cosa de la que te quiero hablar. En realidad te quiero mandar un mensaje para tu amiguito. Mira, querido, yo no tengo ningún amiguito. Y para mensajes está el correo. Si tienes algo para decirle, agarrás una hojita, escribís, le metes en un sobrecito, le pasas la lengüita y listo. Chao. Ahí la tienes, señora. Está muy mal. Padre, por favor, tengo que hablar con ella. No, no, imposible, la dejé entrar para que la vea, pero... Es que es muy importante, padre. Por favor, un minuto, un minuto nada más. Por favor. Está bien, pero solo un minuto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo no sé. Yo quería decirte. Yo lo sé. Pero por qué... No sé por qué. ¿Por qué me dijo que nació muerta? Pero por favor, ¿por qué me la sacó? ¿Por qué? ¿Por qué, madre, por qué? Dígamelo. Señora, por qué. ¿Por qué? No, no se puede morir. Tiene que decirme por qué. Señora, por favor. No, no, no le puedo decir nada más. Padre, padre, me robaron a mi hija. Me robaron a mi hijita, padre. ¡Vení! Ay, no. No, no me digas ahí no. Queda horrible que me digas ahí no. Parece que no me va a casa. Además, no me vengas con eso de que la carta, la lengua... Lengüita. ¿Eh? Dije lengüita. ¿Sabés que sí dijiste lengüita? No, no, no. Lo que yo te quería decir que le digas a Sergio es que no me banco las amenazas. Sergio te amenazó. Sí, por tu culpa. Ah, así que yo te mandé a Sergio para que te amenazen. No, él me amenazó por su cuenta. Es obvio que no se lo banca. ¿Qué es lo que no se banca? Que vos y yo estemos tan enamorados. ¿Perdón? ¿Qué dijiste? Sí, que es obvio que tu amiguito no se banca que vos y yo estemos tan enamorados. Decime una cosa, oxigenadito. ¿De dónde sacaste que yo estoy enamorada de vos? Mira, vos podés engañar a cualquiera. Te podés engañar a vos si querés, pero a mí no. ¿En serio me lo decís? Muy bien, en serio. ¿Pero qué te crees que es? Hombrecito. Ahora espera a vos. ¿Te amabas? Mira, no te hagas el cancherito conmigo. Repetime lo que me dijiste recién. No, no sé. Mirá, te digo tantas cosas de vos. ¿Cómo es eso de que a vos no te puedo engañar? Ah, sí, 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 sí. No, 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 no. No creo que a vos te guste escuchar. ¡Ay, hablá de una vez! Ok. Vos estás enamorada de mí, tanto como yo de vos, y no podemos vivir el uno sin el otro. Vos chupaste. Vos te bajaste una botella de tinta. A mí me gusta el blanco. Mirá lo que sea, Rubio. Estás muy equivocado, ¿sabés? Yo puedo vivir perfectamente sin vos. Tengo novio. Sí, yo tengo esposa. ¿Y? ¿Estoy enamorado de ella? No. ¿Vos estás enamorada de él? No. Somos dos tarados. Mirá, si yo soy una tarada, es porque estoy perdiendo el tiempo escuchándote. Yo no estoy enamorada de vos. ¿Y tenés novio? Sí. Sí. Sí.